El presidente del gobierno ha presentado en Teruel el plan de extensión de la banda ancha. El objetivo es que antes de 2021 lleguen a todos los municipios las redes digitales a máxima velocidad. Mariano Rajoy ha dicho que las nuevas tecnologías ayudan a estrechar la distancia entre los núcleos poblados y los municipios más despoblados y facilita el acceso a servicios de salud y educación. Las ventajas de la agenda digital lleguen a todos pensando en un desarrollo económico y social cohesionado y equilibrado, sin brechas entre territorios ni entre personas. Yo quiero que España, como todos ustedes, seguro, sea protagonista y beneficiaria de la revolución digital. En Pancrudo, Teruel, hace solo seis días que con esta antena estrenan su propia revolución. 50 vecinos, la ha pagado el ayuntamiento 60.000 euros. Julián no se despega de su móvil, otros pueblos vecinos no pueden hacerlo. Una empresa sería impensable que se instalara si no tiene buena cobertura o si no tiene banda ancha. Aprenden a navegar los que les acompañan los años con una banda ancha que llega a ironizar, con más achaques que ellos. Si nos metemos muchos a la vez, ya no tenemos. O sea que, a medias. En tres años, todos los pueblos del país se conectarán por fibra alta velocidad, la que esperan sea la gran revolución de lugares como este, donde aún se comunican, como siempre, con notas. Es muy importante no dejar a nadie atrás y que no se abran brechas y que la digitalización llegue a todos los rincones de España. Tener una banda ancha de alta velocidad les permite hacer trabajos desde esas zonas que realmente no necesita estar pegado a los grandes núcleos urbanos. Y eso va a ayudar a eliminar la despoblación, claramente. Llama a una urgencia la primera vez que José Ramón la atiende fuera de casa. En pan crudo, cinco niños. El invierno se empeña en quedarse. Que ellos tampoco abandonen su pueblo. El reto, en una tierra teruel que pierde cada año a 1.400 vecinos. Creen que con la tecnología, la única que emigrará será la soledad.